Perfume de mujer Otra mujer, no sé cómo lo hiciste Pero todas las demás parecen comprender Que con ese perfume habrán solo migajas Yo les puedo ofrecer, ¿qué voy a hacer con el perfume de mujer? Perfume de mujer, perfume que me acaricia como el viento Perfume de mujer Arombega, transporte y hechizo que detiene el tiempo Perfume de mujer El ojo me empezó en un jardín de incienso Perfume de mujer Perfume de mujer Perfume de mujer Perfume de mujer Perfume que cautiva a la imaginación Que siempre me persigue donde quiera que voy Fragancia que me atrapa sin pedir opinión Y un invisible aroma que impone su razón Perfume de mujer Como una flor silvestre Que baña con perfume Y hechiza con su olor Como un jardín de incienso Perfume de mujer Perfume de mujer Transportas con tu aliento Todo a tu alrededor ¿Qué voy a hacer con el perfume de mujer? Perfume de mujer Perfume que me acaricia como el viento Perfume de mujer Era como un beso en un jardín de incienso Perfume de mujer Tragancia y dolorida que borra mi sufrimiento Perfume de mujer Perfume de mujer Perfume de mujer Como una flor silvestre Que baña con perfume Y hechiza con su olor Como un jardín de incienso Transportas con tu aliento Todo a tu alrededor ¿Qué voy a hacer con el perfume de mujer? Perfume que me acaricia como el viento Perfume de mujer Aroma de transporte y hechizo que detiene el tiempo Perfume de mujer Eres como un beso en un jardín de incienso Perfume de mujer Trágancia y dolorida que borra mi sufrimiento Perfume de mujer Eres perfume de hechicera Perfume de mujer Me atrapas en templuas, me llevas donde tú quieras Perfume de mujer 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 Perfume de mujer